Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, Revivados por su Palabra y Creen en sus Profetas es un programa que cada día analiza un capítulo de las Sagradas Escrituras. Y en este peregrinaje, en este trayecto, nos vemos también acompañados con la palabra profética más segura a través del ministerio de Elena White quien recibió la inspiración también de parte de Dios para tener un mensaje para el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo. Y para traernos este consejo inspirado, tenemos la presencia del Pastor Bruno Razo a quien saludamos. Yo también saludo con alegría, con gratitud. Qué bueno es que podamos estar juntos aquí, Pastor Ebel, y estar juntos con todos ustedes también que diariamente nos siguen porque juntos queremos seguir la palabra de Dios. Muy bien. Pues bien, Deuteronomio empieza recapitulando un poco los años en el desierto, la importancia de recibir las leyes. Es Deuteronomio en sí, como lo habíamos visto el día de ayer, es el repaso una segunda vez de todas las leyes que Dios había dado. Y ahora, en este capítulo, está mostrando por qué tuvieron que peregrinar tanto tiempo. En realidad, la distancia no es tan grande entre Egipto e Israel, pero es bien conocido que ellos peregrinaron 40 años en el desierto. ¿Era la voluntad de Dios que esto fuera así? No, no, no era la voluntad de Dios, como no lo es tampoco ahora que demoremos tanto en llegar definitivamente a casa. Pero el conflicto de los siglos responde esa pregunta de esta manera. No era voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad, dice el libro de Hebreos. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. O sea, ya cuando Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, está mostrando su interés. Dios no se va a conformar en sacarlos de la esclavitud para que mueran en el desierto. Entonces, el desierto es un paso intermedio entre la esclavitud hasta la liberación definitiva. Es llegar definitivamente al hogar. Y dice que no era el plan de Dios, no fue la voluntad de Dios, fue la incredulidad del pueblo, fueron las murmuraciones, fueron la crítica, fue la desconfianza, fue la rebelión, fue el abandono del proyecto de Dios, lo que les llevó finalmente a morir en el desierto. Y son los quienes confiaron plenamente en la palabra del Señor, llegaron al destino de la tierra prometida. Ahora, Pastor, dice que otros fueron suscitados, es decir, fueron levantados por Dios, la nueva generación, para poder entrar en la tierra prometida. ¿Tiene algo que ver también con nuestra época? Claro, o sea, Dios quiere, hay un lugar para ti, para mí y para todos ustedes. Pero si nosotros no ocupamos ese lugar, porque abiertamente desistimos, rechazamos, alguien va a ocupar nuestro lugar. O sea, no exactamente el mismo lugar, pero otras personas serán destinatarios de lo que Dios también había destinado para nosotros. Muy bien, Pastor. Y con realmente esa explicación, entendemos que Dios no estaba de ninguna manera interesado en hacerlos vagar, podríamos decir, caminar durante 40 años. Fueron otras cosas, fue la respuesta del pueblo lo que produjo esta situación. Ahora, ellos estaban viajando, y en su viaje hacia la tierra prometida, ya estaban atravesando un territorio cercano a la tierra prometida. Y en ese territorio cercano, de acuerdo a la ubicación geográfica, años antes, podríamos decir, siglos antes, se habían establecido pueblos consanguíneos que estaban emparentados con Abraham, el padre de la fe, y que era el ancestro más importante, digamos, del pueblo judío. En este viaje, ¿qué actitud ellos debían mostrar hacia los pueblos que eran sus parientes consanguíneos? Muy buena la pregunta y la respuesta es la siguiente, tomando, obviamente, los escritos de Elena de Juay. Después de rodear a Edón por el sur, los israelitas se volvieron hacia el norte y otra vez se dirigieron hacia la tierra prometida. Su camino pasaba ahora por una alta y vasta llanura, refrescada por las brisas vivificantes de las colinas. Fue un cambio grato después del valle árido y calcinante por el cual habían viajado, así que avanzaban llenos de ánimo y de esperanza. Habiendo atravesado el arroyo de Zered, pasaron al oriente de la tierra de Moab, pues se les había dado la orden, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y se les repitió la misma orden con respecto a los amonitas que eran también descendientes de Lot. O sea que Dios les dijo, no entren en guerra, el plan de ustedes no es entrar en guerra con esos pueblos. O sea, no se dejen influenciar por sus creencias, pero no entren en guerra, ese no es el plan. Ustedes tienen un camino, una ruta a seguir, un destino diferente. Así que el plan fue de no pelear, de no entrar en guerra y de establecer así un respeto y una convivencia sin menoscabar los valores y sin dejar de lado lo que Dios había establecido para ellos. Ahora parece que hubiera sido una tentación pensar, ¿no? Los amonitas y los moabitas habían sido generados por una relación incestuosa. Y podrían pensar, estos no merecen la vida, pero al final de cuentas eran parientes también de ellos a través de Lot. Y Dios dice que les había dado ya su heredad a los hijos de Lot, ¿no? Es interesante, Dios tiene cuidado también aún de las personas que nosotros decimos, estos no merecen, tienen un origen medio extraño, tenemos esa tendencia de catalogar a las personas, pero Dios estaba ahí también enseñándoles ciertas cosas para que los hijos de Dios pudieran avanzar sin tropiezos en su ruta hacia la patria. Si nosotros fuéramos los responsables de organizar el proyecto de salvación de parte de Dios, seríamos selectivos, unos más, unos menos. El ser humano es selectivo, pero Dios es también selectivo con una diferencia, que Él elige a todos. ¡Qué bueno! Él elige a todos. Y aún los que no merecen, y aún los que ya decidieron, Dios sigue amando, Dios sigue dando nuevas oportunidades. Y eso es lo que pasó en este relato y es lo que pasa a lo largo de toda la historia. De hecho, los que se salvaron del mismo pueblo de Israel es porque Dios dio más de una oportunidad. Si Dios solo diera una oportunidad a algunos, ni siquiera esos algunos se salvarían, pero Dios da muchas oportunidades a todos. ¿Qué le diría, Pastor, a esas personas que piensan, no, Dios se ha olvidado de mí, no soy una persona perdedora, nunca tengo oportunidades, y están siempre haciendo con miseración propia, ¿no?, como que son la última, el último escalón de la sociedad. ¿Qué mensaje tiene ahí la palabra de Dios, el consejo inspirado? Yo te diría que Jesús vino a esta tierra para salvar a todos, pero habría venido solo para salvarte a ti. Dios su vida e intercede hoy desde el cielo por todos, pero lo hace de manera tal como si tú, usted, fuese lo único en todo el universo de Dios. Entonces, en lugar de sentirse el último, siéntase el primero buscado por Dios, siéntase que aunque nadie lo quiere, Dios está interesado en su presente y en su futuro, y amparado en ese amor de Dios, sea recíproco con Él. Gracias, Pastor. Con esas palabras motivadoras, nosotros también tenemos un mensaje importante para ustedes, queridos amigos, y enseguida retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros, y dice así. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal. Y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Estamos retornando y queremos incluirlos nosotros en esta solicitud que hacemos cada día de bendiciones. A través de la oración vamos a pedir que Dios dirija también nuestra vida. Querido Dios, te damos gracias porque tu plan no es dejarnos morir en la esclavitud de Egipto y tampoco en nuestro peregrinar por el desierto de esta vida. Te damos gracias porque tu proyecto para todos es conducirnos al destino seguro de la eternidad. Por eso no solo te agradecemos, sino que nos comprometemos a caminar contigo para llegar definitivamente a la vida nueva que has prometido para tus hijos. Y mientras tanto, abraza fuertemente y cuida de cada uno de nosotros y de todos los que te necesitan. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido Creer en sus profetas, nuestra cita imperdible el día de mañana. Nos encontramos entonces. Creer en sus profetas, nuestra cita imperdible el día de mañana.